recorriendo algunos puntos que son fundamentales para la entrega de bolsones PAMI, atendiendo a que se están entregando aquellos que habían quedado retrasados y que ante la pandemia, por supuesto, no habían podido llegar a los abuelos. Pero para conocer algunos detalles, porque estamos en el centro de abuelos del barrio Corrales, en la zona de calle Febre y Mancilla, vamos a dialogar con Beatriz Miño, ella es secretaria del centro de jubilados. Beatriz, buenos días. ¿Y qué nos puede mencionar en cuanto a la actividad que están desarrollando? Sí, se está entregando hoy el bolsón que corresponde a febrero de este año, que era el que estaba pendiente, porque después, recuerden que se pagó 1.600 pesos, que eran cuatro meses. Y ahora estaríamos al día con los bolsones. Ahora, después no sé en julio qué va a pasar, porque hasta ahora no nos han dicho que si se va a entregar o se va a pagar. Es lo que no sabemos, es lo que no sabemos. Beatriz, ¿cuántos bolsones tienen aquí? Ahora se están entregando 310, 310 bolsones. ¿En qué horario? De 10 a 13 horas. Empezaron ayer, hoy miércoles, jueves y viernes, en ese horario. Y es por orden alfabético, pero si vienen fuera del día que le corresponde, igual se los entreguen. Sí, eso no importa. ¿Tiene que sí o sí venir el abuelo o puede venir un familiar también? No, un familiar con la autorización viene un familiar. Sí, sí, tranquilamente. Sí, porque a veces los abuelos no pueden tampoco, pero es mejor. Mejor si viene una persona más joven, Dios. Claro. Beatriz, ¿ha estado cerrado el centro? Sí, ha estado y va a seguir estando cerrado que ahora por el bolsón se abrió y yo vine nomás para hacer unos papeles y después ya no atendemos. Vamos a ver cuándo nos autorizan a abrir como era antes, digamos, todos los días. Pero mientras exista esta pandemia, no sé qué va a pasar. Y menos nosotros que somos todas personas grandes lo que pasa. ¿Qué actividades se hacían acá? Y acá hay médicos, el doctor Sartori que atiende, hay una bioquímica, después hay talleres de tango, de folclore, gimnasia, la podóloga atiende también. Sí, sí, hay varias actividades. Ahora con esto está todo, el doctor Sartori sí está atendiendo, que es especialista en abuelos, así que sí, él atiende. ¿Y cuántos abuelos llegaban a venir aquí? Y de los socios, yo cuento por los socios, 120, 130, abuelos a beber. Pero en el bolsón son 310, ha habido 330 en una época, así que hay bastante, bastante. El drama de nosotros ahora es, no es cierto, no tenemos recursos. No tenemos recursos, no tenemos recursos, la cuota no se está pagando y todo lo que es luga, todo eso viene a la factura. No sé con qué se va a pagar. Ahora nos van a, si llegan a dar ese dinero que nos han prometido, bueno, por ahí algo va a cubrir. Y si no los socios, a pedirles que se acerquen, ahora está abierto esta semana justo por la entrega de los bolsones panes. Sí, 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 si alguien, si quieren pagar la cuota, alguien va a ver para cobrar la cuota. Que es de 30 pesos. ¿Es accesible? ¿Qué qué? ¿Es accesible? Sí, sí, dentro de todo es lo que menos creo estamos cobrando. Pero, así mismo a veces no pagan todo, pagan un mes o dos y después se van quedando y llega fin de año y somos mucho menos los que estamos pagando la cuota. Pero, pues, ahora andamos marchando. Beatriz, muchas gracias por el contacto. Entonces, reiteremos el horario para que vengan a retirar los bolsones. De 10 a 13 horas. Mañana jueves y el viernes. Y hoy que ya están entregando.